tal y como me lo han estado pidiendo muchos de ustedes en este vídeo les hablaré del depth stream número 2 de soulframe y a partir de esto pues también estaré trayéndoles toda la información referente a este nuevo juego de digital extremes el cual de hecho está siendo considerado por el mismo equipo de desarrollo como el hermano menor de warframe el depth stream número 2 de soulframe se ha realizado este pasado 25 de octubre y al igual que warframe se transmite por sus canales oficiales tanto en twitch como en youtube los enlaces por si aún no los siguen se los estaré dejando en la descripción de este vídeo de entrada el equipo de desarrollo nos ha contado cómo va el avance del juego y el estado actual en el que se encuentran no se explicaron que el juego está en una fase de desarrollo bastante temprana lo que ellos llaman pre alfa esto significa que aún se están probando muchas de las mecánicas y que el juego está lejos de estar terminado en esta etapa los desarrolladores trabajan en características básicas prueban la jugabilidad y afinan detalles para asegurar que el juego funcione como debe por eso durante esta transmisión en vivo advierten a quienes ya han podido acceder al nuevo título de digital extremes y algunas funciones pueden no estar completamente pulidas y que incluso podrían ocurrir fallos o problemas técnicos ya que el juego se sigue construyendo y mejorando en tiempo real además el equipo ha mencionado que continuarán dando acceso limitado al juego a algunos jugadores mediante sorteos de claves que se realizan tanto en los directos como en su disco estas claves por supuesto permiten probar la versión pre alfa de soul frame dando la oportunidad de ver de cerca los avances y ser parte del proceso de retroalimentación otros detalles que han dado a conocer con respecto a información general tienen que ver con la aclaración de que soul frame es un juego que está pensado para jugarse en modo cooperativo lo que significa que se disfruta mucho más cuando juegan junto a amigos sin embargo también tendrá una opción para aquellos que prefieran enfrentarse al mundo de manera solitaria esto lo convierte en un juego flexible que podremos adaptar a nuestro propio estilo ya sea en equipo o de modo solo además los desarrolladores han dicho que quieren que la experiencia multijugador se sienta dinámica y emocionante para lograrlo están creando un mundo abierto o mejor dicho lo que ellos llaman un supramundo que es un espacio extenso y persistente lleno de detalles y secretos en este supramundo encontraremos zonas muy vivas con ciclos de tiempo real como el cambio entre el día y la noche y sistemas climáticos que harán que cada aventura sea única asimismo dentro de este gran mundo habrá más morras generadas de manera procedural es decir que se generan de forma aleatoria esto garantiza que cada vez que exploremos una de estas más morras la experiencia sea distinta con nuevos caminos enemigos y sorpresas en cada rincón dichas más morras buscan ofrecer el tipo de desafío que hemos visto en otros juegos de aventura y fantasía donde el terreno y los enemigos ponen a prueba nuestras habilidades de forma constante eso sí desde ya les digo que no se confundan con que este título será un soul a pesar de llevar dicha palabra en su nombre puesto que los desarrolladores han mencionado explícitamente que aunque puede recordar a juegos como elden ring o los de las sagas souls soul frame no busca tener un grado de dificultad propio de este tipo de sagas a la vez que tendrá un tono más alegre y caprichoso lleno de detalles mágicos y encantadores que contrastan con la oscuridad de otras sagas con el tema de la retroalimentación y los ajustes el equipo de desarrollo de soul frame ha dicho que está aprovechando todas las opiniones que han recibido desde la última vez que mostraron avances del juego en un evento público y a como es de esperar han recibido tanto elogios como críticas algo que para ellos es valiosísimo porque les ayuda a mejorar el juego en esta fase temprana al mostrar una versión en pre alfa están abiertos a mostrar errores y áreas de oportunidad porque quieren escuchar lo que la comunidad realmente piensa antes de lanzar el juego de manera oficial así han estado trabajando en varias mejoras basadas en los comentarios de los jugadores por ejemplo se han centrado en que las animaciones de combate se sientan más naturales fluidas y realistas también han ajustado la mecánica de bloqueo de objetivos para hacerla más precisa y adaptada al estilo de cada jugador lo que buscan es que los jugadores puedan sumergirse en el mundo de soul frame con una experiencia de juego satisfactoria y en sintonía con lo que ellos esperan en cuanto a las nuevas armas y habilidades el equipo está trabajando para que cada personaje tenga una progresión y personalización únicas actualmente están integrando más opciones de armas como espadas largas y dagas con características específicas que amplían el repertorio de combate en el juego cada arma tendrá sus propias habilidades y estilos de combate y conforme los jugadores vayan avanzando podrán desbloquear y mejorar estas habilidades para hacerlas más potentes además el equipo ha estado desarrollando un sistema de habilidades más robusto que permitirá a los jugadores especializarse en estilos de pelea y adaptarse mejor a las distintas situaciones que encontrarán en el juego en general estas mejoras de combate buscan ofrecer una experiencia personalizada para cada jugador aumentando la variedad y haciendo el juego más atractivo a medida que avanzan en su historia por otra parte han dicho que están desarrollando nuevas mecánicas y eventos temporales para hacer que el mundo del juego sea más emocionante y variado próximamente se añadirán monturas que permitirán a los jugadores moverse más rápido y explorar de manera diferente la primera montura estará ligada a una misión especial en la que tendremos que ganarnos la confianza de un personaje y luego podremos llamarla para que nos ayude en combate o en momentos específicos además están trabajando en eventos de temporada como por ejemplo prepararon un evento de halloween que incluía calabazas especiales repartidas por el mapa al recolectarlas los jugadores obtenían materiales útiles y si encontraban pequeñas figuras escondidas que se asemejan a una bruja podían ganar un casco especial de halloween para su personaje asimismo el equipo mostró algunos conceptos artísticos y discutió nuevas expansiones de contenido que llegarán a soul frame entre ellas mencionaron a facciones enemigas que se incorporarán próximamente y que traerán nuevos desafíos por ejemplo están diseñando enemigos que tienen un aspecto más oscuro y tenebroso con habilidades especiales que los harán únicos frente a los enemigos regulares uno de los detalles interesantes es que estos enemigos están influenciados por una corrupción que los vuelven más poderosos y también afecta su apariencia el equipo también reveló algunos diseños preliminares de personajes armaduras y escenarios dándonos una idea de cómo lucirán las futuras áreas que podremos explorar cabe aclarar que en la próxima actualización de soul frame llamada preludio 8 se revelará una nueva criatura poderosa bromeos el que tiene un escondite especial y su propia historia en el juego esta versión incluirá también espacios sociales diseñados específicamente para los jugadores conocidos como en boys estos espacios como el relé en el área de la resistencia permitirán a los jugadores interactuar entre sí dentro del mundo del juego finalmente en esta transmisión los desarrolladores dieron una pista sobre un elemento especial llamado enviados primigenios que estará vinculado a los paquetes de fundadores los cuales serán exclusivos para los jugadores que decidan apoyar el juego desde sus etapas iniciales aunque aún no se ha revelado qué incluirán exactamente y cuál será su costo y si se preguntan cuándo será el lanzamiento de la fase preliminar del juego la cual originalmente estaba programada para este otoño desgraciadamente debo decirles que ha sido pospuesta hasta inicios del próximo año esta fase de prueba pública era muy esperada por la comunidad desde su anuncio en la pasada tenocón el evento anual de warframe realizado en julio pasado aunque el retraso puede ser decepcionante para muchos los desarrolladores han asegurado que la decisión fue tomada por una buena razón y que servirá para garantizar que el juego cumpla con las expectativas y esté en condiciones óptimas para su lanzamiento el motivo principal de esta demora es que algunos miembros clave del equipo de desarrollo han sido asignados temporalmente a otro proyecto de alto perfil que seguramente les resultará conocido a muchos de los que ven este vídeo y por supuesto me refiero a warframe 1999 cuyo lanzamiento requiere su atención inmediata ya que será en el mes de diciembre este traslado de recursos por supuesto ha impactado directamente el cronograma de soul frame pero el equipo confirmó que la fase de preludios estará disponible a principios del próximo año sin especificar el mes exacto este tiempo adicional les permitirá optimizar detalles importantes del juego para brindar una experiencia mejorada en su lanzamiento oficial me encantaría saber qué piensan de todo lo que han hablado durante el devstream número 2 de soul frame así que los leo en los comentarios de este vídeo